Ahí está la opción, va a venir el tiro... ¡Niego! ...y la que tiene más claridad a lo de definir porque observa, porque sabe de antemano con el instinto de las goleadoras cuál es la posición de la portera tica con mucha tranquilidad, fíjate cómo se relaja le pone la parte interna del zapato izquierdo se la coloca en un ángulo nada que hacer para Bermúdez con qué calidad, con qué clase, con qué elegancia, con qué prestancia además, dónde la pone, porque la portera de la Bermúdez no es bajita no es bajita y no está se apuntó una de España y así brinca la otra, Kenti Roble el contrarremate, la peinada prácticamente del tiro de esquina y es la segunda anotación del equipo mexicano Gabriel Jolverón que no quiso perder tiempo, el gol del empate no era para calmar a Saguas solamente sino para ir en búsqueda del triunfo y en este tiro de esquina van al primer palo ¿quién es la que ejecuta? claro, eso, Nick Corral gana muy bien en el anticipo Kenti Roble y finalmente, no sé si la termina empujando a ver si hay un empujón yo pensé que hacía era de Kenti Roble pero ese es de Kenti es el cabezazo de Kenti Roble que se anticipa en el primer palo en una jugada de las que se preparan de las que se estudian de las que se repiten en la prepa Corral fue un golpe de knockout se descontroló, se desorientó ah, y me queda la duda de la posición de Johnson en esta repetición desde este punto se ve que está fuera de juego ¿y para qué te digo que no? si, sí estaba fuera de juego está adelantada sí, sí, José te escuchamos compañeros, era fuera de juego era un fuera de juego clarísimo sí, sí, sí totalmente de acuerdo pero bueno eso no quita que en cuatro minutos el equipo mexicano haya bajado tres veces sí, la definición es por una incorrección reglamentaria pero en el trámite Costa Rica se descompuso se desarmó totalmente en el fondo el medio campo también perdió ahora la línea